Mark Anthony Bobo neger va, ba, 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 ba Will Smith Haciendo historia DJ John Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes Hola, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark with this six Esta rico Esta rico Esta rico Tu sabes que esto esta rico Esta rico Esto esta rico Que tu sabes Hey, si tu tienes un novio Mami no lo digas Enamorado de ese culo Dios lo bendiga Hey Trace tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Hey Yo te equipa el bote Chiquita con el puri bien grandote Me lo va a hacer ricote Me pone bellaco Yo sé que se note Echate el spray Vamos pa' la sombra Que hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro Pero dame un break Que esto esta rico Que esta rico Que esto esta rico Tú sabes que esto esta rico Y esto esta rico Pa' poner pa' y pa' y pa' y pa' y pa' y pa' ¿Dónde? Donde sea rico si es contigo Da lo mismo a Nueva York o Londres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Sabes que Esto está rico Esto está rico One time I gotta play that again Gotta play that again Yeah Esto está rico Esto está rico Yo te lo hago en rico Ey Como lo hacemos en Puerto Rico Bien No ¿Cómo www.eleviernone.com Gracias por ver el video.